Algo que me encantaría saber también es, cuando llega el paciente a la primera consulta con ustedes, me encantaría saber si suelen investigar si el paciente presenta o no alguna señal de mala absorción de nutrientes, o todavía tenemos ese concepto de somos lo que comemos. Vamos a ver esta frase que siempre escuchamos, siempre leemos, es una frase que personalmente a mí me encanta, pero creo que está un poquito incompleta. Es realmente así, somos lo que comemos, pero también somos lo que comemos, masticamos, digerimos, absorbemos y excretamos. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? O en muchos casos por lo menos. El paciente come alimentos fuentes de ciertos nutrientes, pero de igual manera el paciente está presentando signos y síntomas de deficiencia o de insuficiencia nutricional relacionada a ese mismo nutriente que el paciente consume a través de la alimentación, a través de la ingesta de alimentos. Muchas veces eso se debe, hay una mala absorción de nutrientes, el paciente ingiere el alimento, pero ese nutriente que contiene ese alimento, ejemplo zinc, el paciente consume almendras, nueces y el zinc que contiene esos frutos secos no son absorbidos de manera adecuada. Por ende, ese zinc no llega hasta la célula, que es la célula la que necesita ese nutriente para poder realizar X cantidad de funciones. Como la célula no consigue obtener ese nutriente, por más que el paciente haya consumido ese alimento, entonces el organismo de ese paciente va mostrando señales o síntomas de que hay una insuficiencia o hay una deficiencia de ese mineral que es el zinc. Por ejemplo, el paciente comienza a tener cabellos blancos o canas a temprana edad. Muchas veces el paciente consume el nutriente, consume el alimento fuente de nutrientes, pero durante todo el proceso de digestión, la absorción de ese nutriente no es realizada de manera correcta. El organismo va mostrando ciertas señales de que puede haber una mala absorción de nutrientes o una absorción de nutrientes ineficiente. Eso es súper importante poder identificar.